¡Suscríbete al canal! 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 perfección ruleta rusa y cómo se entrena la mente con eso pues primero tiene que poner la bala en el lugar indicado y luego se le da vuelta la posibilidad de morir es de un 60 por ciento pero si usted es tocado por la bala esta la muerte es un juego muy peligroso se arriesga la vida se murió muy rápido creo que yo no haré algo tan peligroso ya me voy oye estás escapando de la lucha mejor no me estorbarás yo no me estoy escapando pueden esperar todo el tiempo que quieran nosotros les vamos a ganar así que ya váyanse a su casa qué dices no te escuché dígate tú no tienes mamá niño maleducado porque cómo te atreves a insultar la sí mi madre es una mujer muy hermosa oye ya dejate de dramas quieres tú eres la esposa de goku o me equivoco deja de preocuparte por tu hijo y y cuida a tu marido qué mujer tan irresponsable eres qué falta de respeto estoy molesta con él por su culpa gohan está lastimado mi hijo no tenía nada que ver en ese asunto estás equivocada mamá mi papá sólo que a mí no me interesa lo que le pueda suceder a la tierra lo que más me preocupa es su futuro gohan entendido goku me permites golpearla me duele escúchame gohan tienes que recuperar el tiempo perdido qué es lo que te pasa crelin por qué estás temblando no no me pasa nada me duele me duele cállese solamente le estamos cambiando los vendajes qué paciente tan escandaloso pensándolo bien creo que es mejor ir a buscar la nave de ese saiyajin no podemos quedarnos aquí sin hacer nada eso déjaselo a bulma tú sólo debes preocuparte por tu recuperación ay pero no debemos olvidar que ese saiyajin volverá a atacarnos por eso necesitamos que te recuperes gohan ya no tendrá que ver en sus tontos asuntos no permitiré que lo vuelvan a tratar de esa manera el siguiente pase por favor no yo no tengo heridas tan graves como él con permiso señorita yo tampoco ay regrese regrese es necesario que te revisa el médico no 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 comprobar que es una nave por eso quiero llevar a alguien a investigar Mr. Bobo lo llevará ve tú bulma ¿quieres que vaya? tú eres la única que sabe sobre naves espaciales si va otra persona no serviría de nada ve bulma no habrá ningún problema no se te hace algo extraña la mirada de esa persona ah tu cabeza ya está bien muchacho ay me dolió bien Gohan quiero que sigas al pie de la letra las instrucciones no qué sucede por qué no bajas Tepíllate los dientes después de cada comida ¿De verdad eres tú, Gohan? ¿Me puedes decir qué le pasó a tu cabello? Mi papá también se burló de mi pena ¡Oye, qué te pasa, mía! ¡Deténganse, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todavía no te hemos inyectado, muchacho. Oh, Dios santo. Goku es muy vulnerable para estas situaciones de dolor. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Ya te dije que todavía no te hemos inyectado. No puedo creerlo, Goku. Nunca te quejas de las consecuencias de tus entrenamientos si ahora estás haciendo mucho escándalo por una simple inyección. ¡Ay, Milk! ¡Qué vergüenza! En este momento Gohan está sufriendo más que tú y ni siquiera te has puesto a pensar en él. Voy al templo a rezar cien veces por el valiente de Gohan. Pero... Milk. 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 Hmm. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!